Vives derrota al Caracas siete carreras por seis. La conexión que se interna de Gita a la derecha va cruzando por tercera Mendoza. Va a anotar la primera carrera de Aragua. Hasta la tercera Martínez y hasta la segunda Jorman Rodríguez con este doblete del Banco de Venezuela. Confiamos en el poder del deporte y comprometidos con el trabajo en equipo. No le salió bien la jugada a Henry Blanc.